Este es el río como les decía y vamos a subir. Mira esa parte alta. Cuando llueve pues se hacen estos cañones grandes. Estos cañones grandes se hacen. Mírenlo. Y la misma fuerza del agua pues provoca todo eso. Miren. Miren que hermoso. Es como cuevas. Miren. Y esto es la presión del agua que provoca todo esto. Ahora estoy subiendo. Aquí está un poco inclinado. Inclinado. Y entonces pues. Mira el río allá. Ya lo estoy dejando. Y allá. Está un poco agotadora la barranca.